Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Hasta el momento, en cuanto a los temas con la producción, los fanáticos están dándole el beneficio de la duda a TV Azteca, esperando ver un poco más del avance de Exit Club All Star para determinar si esta temporada podría valer la pena. Pero la pregunta del día de hoy es ¿Quién es el eliminado de Exit Club All Star? En estos momentos, todos los televidentes se encuentran pendientes a los duelos por la supervivencia, pues la primera vez en que veremos estos circuitos de manera mixta, por lo que ningún atleta se encuentra seguro en Exit Club All Star. Los nervios podrían jugar en contra de cualquier equipo, por lo que deberán salir con toda la concentración para pelear por ese lugar dentro de la siguiente semana de Exit Club All Star. Así tendrán la oportunidad de seguir escalando hasta la cima de la competencia, para finalmente convertirse en estrellas. Y es que hasta el momento, los spoilers apuntan a que será un atleta roja y un atleta azul, quienes podrían estar en riesgo de ser eliminados. Ellos son Ana Lago y Ernesto Cázares, dos de los mejores atletas que ha tenido la competencia, pero dentro de Exit Club All Star no han podido recobrar el ritmo. Desafortunadamente para ambos atletas dentro de esta sexta temporada, tuvieron que enfrentarse a grandes leyendas del Realty Show desde la primera semana. Además, algunos llevan varios meses en República Dominicana, debido a su participación en la temporada anterior. Dejándolos con mucha desventaja, será cuestión de habilidad y estrategia, lo que determinará la victoria en el primer duelo de eliminación. ¿Ustedes qué dicen? ¡Hasta aquí la nota! No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita y suscribirse. Express Noticias, tu canal. ¡Gracias! ¡Gracias!